hola qué tal nuevamente bienvenido en el canal bueno alguna vez te ha salido este letrero y quizás no sabes cómo resolverlo o tal vez te ha sucedido que le das clic donde dice configurar el pin lo configuras y vuelve y te sale este letrero y quedas en un bucle o en una iteración y vuelves y haces lo mismo y vuelves y haces lo mismo y no logras resolverlo bueno en esta oportunidad te voy a enseñar cómo resolverlo sin tener que formatear el ordenador mi nombre es cristian salamanca te invito a que le des me gusta este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo no dejes de dejar algún mensaje o algún comentario en la parte de abajo ah si nos fijamos en esta parte cuando yo intento darle aquí donde dice configurar mi pin inmediatamente vuelve y me pasa a esta pantalla si yo vuelvo y le doy clic acá vuelve y me sale entonces lo que vamos a hacer es vamos a reiniciar el equipo y cuando reiniciemos el equipo este va a iniciar en modo recuperación nos van a salir las siguientes opciones donde vamos a seleccionar la que dice solucionar problemas restablecer el equipo o consulta las opciones avanzadas en esta parte tenemos dos opciones podemos restablecer el equipo donde éste nos va a permitir elegir si preferimos mantener o quitar los archivos personales después de instalar el windows esto lo vamos a hacer en caso de que no funcione la siguiente opción para este caso entonces vamos a seleccionar donde dice aquí opciones avanzadas luego en opciones avanzadas nos salen estas diferentes alternativas para seleccionar en este caso vamos a seleccionar esta que dice desinstalar las actualizaciones esto eliminará de windows las actualizaciones de calidad o de características instaladas recientemente entonces y luego de seleccionar la opción nos van a salir estas dos opciones donde le vamos a poder desinstalar la última actualización de calidad o habitualmente podríamos desinstalar la última actualización de características en caso tal de que volvamos a reiniciar el equipo y vuelve y nos quede en la misma situación que ya estábamos donde no nos cargaba la opción del fin pero si nos volvía a salir este criterio volvemos a reiniciarlo y vamos de nuevo al menú donde vamos a seleccionar las mismas opciones recordándoles le da vamos solucionar problemas luego opciones avanzadas y ya estando de nuevo acá le vamos a dar en restablecer el sistema este va a usar un punto de restauración guardado en el equipo para así mismo restaurar windows nos va a salir esta ventana donde vamos a darle aquí siguiente vamos a dar siguiente y luego nos va a mostrar aquí una opción de restauración en mi caso solamente me está mostrando una opción que fue una actualización de windows como pueden ver puede que a ustedes les salgan más opciones les recomiendo pues que selecciones la última para ir descartando en caso de que no les funcione con esta volvemos a hacer el mismo procedimiento y vamos a hacer una anterior a la que seleccionamos vamos a decirle aquí que nos muestre más puntos de restauración en este caso pues solamente me está mostrando uno adicional voy a seleccionar este que es el que creería que puede ser entonces le voy a dar siguiente luego aquí me dice que debo confirmar el punto de restauración donde nos muestra la unidad donde está tenemos instalado el sistema y simplemente le vamos a dar finalizar aquí nos advierte que una vez iniciado no es posible interrumpir o restaurar el sistema así que estamos hablando de que pronto tengas o esté realizando esto a partir de un portátil es mejor que lo conectes en caso de que se te descargue no vaya a interrumpir el proceso o ten cuidado de no desconectar o apagar la torre en la que estás le vamos a dar que si inmediatamente él va a empezar a restaurar el sistema al punto que le indicamos esto puede tardar entonces en este paso pues vamos a ser pacientes y vamos a esperar a que el ordenador actúe con esta restauración tan pronto finalice nos va a mostrar que restaurar el sistema se completó correctamente el sistema restauró a la versión pues que seleccionamos vamos a darle aquí donde dice reiniciar para que inmediatamente éste se nos reinicie y podamos realizar de nuevo la configuración del pin inmediatamente pues el ordenador se estará reiniciando y nos va a mostrar esta pantalla donde ahora nos va a indicar que efectivamente vamos a poder cambiar la configuración del pin esta vez si ya me salió un letrero y totalmente diferente como ya les dije en caso de que no entonces vamos a probar con otra actualización pero en este caso ya me está dejando lo que vamos a hacer es iniciar sesión inmediatamente con el correo en caso de que lo tengamos registrado que estaba vinculado al ordenador en este caso como yo tenía un correo registrado de seguridad me va a enviar entonces un código a este correo donde lo voy a confirmar y luego aquí le vamos a dar continuar e inmediatamente nos va a dar la opción de crear un nuevo pin entonces voy a colocar un pin puede ser el que ya teníamos y automáticamente vamos a poder ingresar nuevamente con el pin sin tener que haber formateado el ordenador solamente tuve que restablecerlo a un punto que ya se tenía donde se instaló algo en el ordenador bueno eso fue todo mi nombre es cristian salamanca no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos no dejes de darle me gusta este vídeo te gustó y no olvides dejar algún comentario en la parte de abajo recuerda suscribirte a mi canal y no dejes de seguirme en mi cuenta de instagram arroba tutos vídeos nos vemos en una próxima ocasión chao chao